hola amigos como están espero que estén bien saludos para cada uno de ustedes pues acá tenemos a los chicos ya que tal bonito la calle bonito la calle usted va a aplanar la calle entonces llamarle la toni sabe bien conoce que es donde vive donde Toñita conoce donde vive la catapila si porque conoce los dueños los que alquilan la catapila vamos para poder rampar aqui wey pero no ahorita los brazos pues no porque tener las manos yo mucho me canso para comer la mano es para comer si es para comer la mano para muchas cosas mas como para que? como para trabajar por lo menos que el novio esta ahorita echando arriba a la tierra esta ocupada la mano demostra que sos campeón � Es loco No ve que está haciendo ahí para ir raspando la calle Estamos arreglando aquí Porque ya Mateo ya se va a pasar a vivir A su casa Y entonces vamos a arreglar bien el camino Y si miramos que le hace falta Pues le vamos a echar bloco Ahí sí como dice el presidente Si no hay río aquí Nosotros lo vamos a construir río Nosotros vamos a hacer río ¿Quién presidente decía eso? Jimmy Morales De que si no hay río donde viven ustedes Nosotros le hacemos el río Río artificial Bien que los meten en el calcincido Los envuelven ¿Cómo esto así es? En paja, en paja Uno guatemalteco es casa Pero como eso uno mismo lo hace Uno guatemalteco así es Uno guatemalteco ¿Cómo te voy a llegar a tu casa? Y uno llego De paja en paja Te invito a un almuerzo Quiero que llegues a las 12 Va, está bueno Hasta las 5 te lo guardo A la 1 llego A la 1 A la 1 A las 4 A las 4 Le digo Noe mañana ya tengo almuerzo A medio día llegas Noe llega hasta la 1 Yo hasta las 5 Termino dando el almuerzo Ya cena ya Ya cena Eso cancha Por eso Eso regalo ahí Cabal Aquí para que quede bueno la calle Va a donde va a pasar Rayana y Mateo Hay parte que está bien bajita Entonces Estamos aplanando más la calle Para que quede bueno Para que quede chulo Mira Estoy afán ¿Dónde? No Hasta aquí Ve Hay que venir A ver Noe ¿Ah? Aquí tenemos trabajo Para Para Ya ves Para que quede bien Plano Ah Si fue Aquí hay agujeras Ajá Sí Se asustó No porque pensaron Que lo iba a maticar Ya no Ah Eso bien Mira pues yo para allá Lo voy a comer Espozolazo con la sadon Casa de Mateo Ah sí Bonito quedó La puerta está chula también Qué bonito se ve Qué hermoso Chulo Hermosa Si me va a pandear el sadon Estás ahí a parar Me va a quebrar Ahorita porque Sí Ya quemaron Así Los montes aquí Ah Eso está bueno Está bueno Y vos Diciendo que Eso está bueno Fíjate Que es esto Ah Sí Lo está rellenando Sí Lo está rellenando Ajá Cabal Están rellenando Porque aquí nace río Nace río Nace agua Nace río Y como vieron que van a hacer río Él nace río Él nace agua Pero aquí cuando empieza a llover También hace mucho lodo Ah Y yo aquí sí Ajá Mucho lodo nace Cabal Para que quede bonito Este hoy Hinchieron los asbañil Donde jalaron agua Amigo Sí va Un gollo Un gollo Cabal Ya terminó de planar La calle Usted La calle La calle Esta es mi calle mía Esa es mi calle mía Aquí le vamos a echar el blog Para taparlo Es de terrón Cuidado ahí Bueno pues Cuidado la culebra Cuidado Ay la culebra La verdad que sí No pues qué bueno que Ya va terminando Dayana y Mateo Ya van terminando Con su casita Ya Ya es que no me agarra Chupado Está duro Porque es que te agarra Y chupado Ay sí Porque ya nos hacen falta Sí Ah Ah Digo yo No escuché bien No escuché Marielita y Moito Estaban felices Porque yo ni yami Por la yami Ah por la yami Por la yami Y que van a estar sus tíos aquí también Ah sí Sus dos tíos Más se halla con los niños La yami La yami sí Cuenta la yami Que cuando está ya sola Empieza a llorar No tiene con qué jugar Y en cambio aquí Cuando vienen aquí Solo a jugar Estaban los tres Feliz Se pone la nena Más crece la otra Van a ser cuatro Cuatro Vamos a ser amigas Esa caja Vamos a ser amigas 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 Chiquita panza Te lo agradezca Que no se enfocó Jajajajaja Ay no La agradecone Si La agradecone Más crezy Y así va a caer ya. Ay, Camuto. ¿Quién? ¿Quién dice él? Camuto hace que lo estás machucando. Ajá, que lo estás quebrando. No, no, es como que se quebró, va. Ajá. No, yo hablo en quiche. No, yo no lo digo. Yo digo, se quebró. Se quebró. Mi mamá dice, Camuto hace quebró. Ajá, es que... No, es quebrarlo, loco. ¿Cómo lo dice ella? Así que es metelo. Sí, porque esa palabra... Camuto hace quebró. O sea, Camuto hace quebró. Camuto hace quebró. No. Camuto hace quebró. No, no. Tampoco. No, no, no. Es chubaje. Es chubaje. Es colaje en tu brazo. Es chubaje. Ay. Es el mero mero, la carola. Es chubaje. Es chubaje. Es chubaje. Eso sí se pasa. Grande. Tienes suerte. No es que no se ha secado bien eso. Está un poquito humo. Eso lo sacaron porque está bueno todavía, dice. Ah. Está bueno todavía. Ajá, igual que el otro que quebró el canche. Sí, hay uno que estaba bueno. Sí, otra. Ah, no. Él fue el que empezó a... A quebrar. Cabal como para hacer un pollitón. Ajá, los entero ahí. Y la armonía de que iban a venir aquellos pues. Ah, sí. Pues iban a hacer amigis. Ay, canche. Iban a hacer amigis con el Mateo y ese canche. Y con él también. Ay, sí. ¿Con él de qué tiempo era amigis? Esa una era amigis? Ay, sí la amigis. El psi esa. voll. Jajajajajajajajajajjaja- No estáskajajaja- No estáisooo. ¡Vuela! Ahí está, Mariposa, hoy. Amaraquín, Mariposa. Olja, muchata. no se pasa mucha azúcar es como un ron ron ya no es mariposa mucha azúcar ya tomo mucha azúcar ya en modo ocasión ah si modo serio si la catapina por lo que hiciste ir a traer su 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 Están felices porque van a ser amigos Ay sí, felices En serio Ay no No, no Vaya Todos los hombres no somos mujeres ¿De quién hablo? Ay no Y él es quien nos enseñó Es que nosotros lo hacemos así De rica Ah sí, para hacer chistes El puro macho es 100% ¿eh? El 7 macho Pero el problema está que a veces el cancha me pone que pensar Vos tiene miedo a las mujeres Ya te diste cuenta Ay no Bueno amigos Acabamos de ver este video Nos vemos hasta la próxima Bendiciones, saludos